Indignación ha generado en los pobladores de Retaluleu el hallazgo de dos recién nacidas localizadas en distintos puntos en las últimas 24 horas. Una de ellas está con vida y la otra fue localizada muerta. Los pobladores han catalogado estas acciones como algo macabro. El primer hallazgo se dio entre unos arbustos en la cercanía del parqueo de un restaurante de hamburguesas de un centro comercial de la zona número uno de la cabecera departamental. Allí se localizó a una bebé de aproximadamente ocho libras de peso. La desalmada madre la dejó abandonada, envuelta en una frazada y luego escapó del lugar. Sufrió severas picaduras de hormigas. Los vecinos al escuchar los llantos la encontraron. Luego dieron aviso a los bomberos voluntarios quienes la remitieron a la pediatría del Hospital Nacional. La bebé está en poder de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación PGN. Su estado de salud es estable. Yo venía saliendo del parqueo pero ya otras personas habían encontrado a la bebé. Y a mí me llamó la atención porque estaba ahí llorando pero no fui yo quien la encontró, fueron otras señoras. Realmente que no tiene palabras uno para explicar. Casualmente fue a la parte del vehículo de nosotros donde la niñita estaba abandonada. Y nos causó mucha, pero mucha impresión. Realmente fue demasiada impresión y la verdad que cuando las madres de familia o alguien no puedan sostener a un niño, es preferible que le digan a alguien o que se lo ofrezcan a alguien que de verdad que era un niño y que no lo dejen abandonado porque realmente es triste y es lamentable.